En esta larga etapa de reconstrucción, las familias hispanas del condado Güell no están viviendo una situación nada fácil y las quejas por la ayuda aumentan. Pasemos en vivo con mi compañero Rafael Enríquez desde nuestra sala de redacción que nos tiene más detalles. Rafael, pasaste todo el día en Grilly. ¿Qué te contaron algunas familias afectadas? Efectivamente, Juan Carlos, estuvimos ahí. Las familias hablaban de que la ayuda no ha sido muy eficiente y sino ha sido lenta por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Las inspecciones y los reportes también no han sido del todo correctos. Victoria Varela, residente de Evans, perdió su casa móvil durante las inundaciones. Le faltaban, dice, cuatro mil dólares para terminar de pagarla y no tenía seguro contra inundaciones. Ahora vive en esta casa en Grilly, junto a sus padres y dos hermanas, que hacen un total de 19 personas en una vivienda con solo cinco habitaciones. Vine aquí para vivir aquí porque no tenemos dónde más ir. Y aquí como viven mis hermanas, mi hermana y su esposo, los niños, y no tenemos mucho campo aquí en la casa. La señora Varela ha conseguido ayuda con la Cruz Roja Americana, iglesias y escuelas, quienes le han brindado ropa y comida. Sin embargo, la ayuda federal a través de FIMA no ha sido posible. Lo único que nos pueden ayudar es a buscar a dónde vivir para rentar por dos meses. Y es todo. Dijeron que mi seguranza tiene que ir a ver a la casa para ver si van a poder ayudarnos o no. Y es que el mayor problema que enfrentan es no ser propietarios de sus viviendas. Dijeron que porque no tenemos el título en nuestro nombre y todavía estamos pagando a la casa, a lo mejor no nos van a poder ayudar. Por su parte, la señora Márez encontró ayuda para vivir en un hotel, pero a fin de mes tendrá que irse a otro lado. Ahorita estamos moviéndonos para todos lados, buscando casa. Pues más queremos comprar, porque como tenemos a esta niña que está discapacitada, ella tiene 20 años, pero prácticamente es un bebé. Y sin dinero para un enganche, la situación es más que complicada. Para agarrar las casas están pidiendo 4 mil, 5 mil, hasta 8 mil, 10 mil dólares de entre. Y luego nos preguntan, pues FIMA no te está ayudando. Y yo, pues no, no tenemos nada. O sea, lo que vamos a poner va a ser de nuestro dinero que no tenemos. Y es que los reportes no han sido correctos, afirma esta madre de familia. El supervisor que había ido a mirar la casa de nosotros, que se dañó, puso en el reporte que había sido por granizo el daño, no puso que había sido inundación. Ese es el primer error. Entonces, como digo yo, los errores que ellos están cometiendo, nosotros los estamos pagando, porque se va a alargar más el proceso. Para reclamar ayuda federal, llame para inscribirse al 1-800-621-3362. Más adelante le diremos qué nos dijo también el Cónsul General de México esta tarde sobre lo que deben o no hacer quienes son víctimas de este desastre y sobre las reuniones informativas que estarán realizando esta semana en Longmont y Greeley. Mientras tanto, vamos de regreso con Juan Carlos al estudio. Muchas gracias, Rafael. Estaremos esperando esa información. Gracias.